Mitología griega Himnos y Tánatos La sensatez no dice que las cosas de la tierra bien poco existen, y que la verdadera realidad solo está en los sueños. Charles Baudelaire, Los paraísos artificiales, 1860 Según la mitología griega, Himnos y Tánatos eran hermanos gemelos. Tánato o Tánatos En griego antiguo, Tánatos Muerte Era la personificación de la muerte no violenta, incluso suave, y por su parte, Himno o Himnos. En griego antiguo, Himnos, que significa literalmente, sueño o sopor Era la personificación del sueño, y considerado en la Ilíada, hermano de Tánatos. Ambos eran hijos de Nix, la noche, que los concibió sin intervención masculina, sin haberse acostado con nadie. Ilíada, 14213 Aunque en tradiciones posteriores, se menciona que Himnos tenía por padre a Erebo, la oscuridad, haciendo de Tánatos su hermanastro. Parió la noche al maldito Moros, la negra Kerr y a Tánato. La noche parió también a Himnos, y engendró la tribu de los sueños. Himnos es presentado como un dios de dominación, señor de los dioses y de los hombres. Ilíada, 14233 Pues nadie puede resistirse al sueño, ni siquiera Zeus. Pero, aunque ambos son terribles dioses, Himnos, a diferencia de su hermano, es dulce para los hombres, como firma a Siodo en su teogonía. Allí tienen su casa los hijos de la oscura noche, Himnos y Tánato. Terribles dioses, nunca el radiante Helios les alumbra con sus rayos al subir al cielo, ni al bajar del cielo. Uno de ellos recorre tranquilamente la tierra y los anchos lomos del mar, y es dulce para los hombres. El otro, en cambio, tiene de hierro el corazón, y un alma implacable de bronce alberga en su pecho. Retiene al hombre que coge antes, y es odioso incluso para los inmortales dioses. Según parece, el culto a Himnos en la Grecia Antigua, no fue tan frecuente como el dedicado a su hermano Tánatos, a pesar de algunas observaciones aisladas sobre sacrificios a las musas y a Himnos. Fue más bien una figura literaria y una metáfora del sueño, como letargo espiritual que prefigura la muerte. Según Homero y Hesíodo, ambos hermanos rivalizaban cada noche, por ver quién se llevaría a cada hombre. Mientras Himnos imitaba a su hermano gemelo, anulando las actividades de los hombres, mediante un sueño que simulaba la muerte. Himnos habitaba, junto a Tánatos, en un palacio subterráneo cercano al de Nix. Aunque según otras fuentes, Odisea, 1380, Virgilio, Eneida, 6278, moraba en una cueva oscura, impenetrable el rayo del sol, tal vez en la isla de Lemnos, mientras el río Lete, el río del olvido, deslizaba suavemente sus lánguidas aguas, con un leve murmullo que invitaba a dormir. En el centro del palacio reposaba el dios, sobre blandas plumas, en un lecho de ébano rodeado de cortinajes negros, y apaciblemente sumido en toda clase de sueños. La entrada estaba rodeada de amapolas y otras plantas hipnóticas, y allí vigilaba Morfeo, ministro del sueño, para impedir el más leve ruido que pudiera afectar a su descanso. Este himnos tiene su equivalente romano en el Somnus de Ovidio, Metamorfosis, 11, 585-630, adormecido por el poder soporífero de las amapolas que Nix ha puesto delante de su caverna, y que le permiten engendrar a sus hijos los sueños. La Ilíada, 14, 2, 7, 6, relata la fábula mitológica en la que Hera promete a himnos que si adormece Zeus, le dará por esposa a Pasitea, la más joven de las gracias. Himnos accede, pero cuando Zeus despierta a Iracundo, pretende arrojarlo del Olimpo, y debe intervenir su madre, Nix, demostrando el poder que ejercía sobre los dioses y los hombres. La extendencia de Himnos y Pasitea estaba formada por mil hijos, los Oniros, y los tres más importantes aparecían en los sueños de los reyes, Morfeo y Kelo o Fóbetor y Fantaso, Ovidio, Metamorfosis, 11, 633-649. En el arte, Himnos es redactado como un hombre joven, desnudo y con alas en los hombros o las sienes. También aparecen ocasiones con barba, parecido a su hermano Tánatos. A veces es representado como un hombre apaciblemente dormido en su lecho de plumas, acompañado de una serie de atributos, un cuerno del que caen gotas de líquido somnífero, opio, un tallo de amapola, una rama de la que gotea el rocío del río Lete, o una antorcha invertida. Se conserva una elegante representación de Himnos en el Museo del Prado, copia romana en mármol de una escultura helenística del siglo II a.C. Aunque desaparecido durante siglos de la iconografía, a finales del siglo XIX sus símbolos, especialmente el mundo de las flores, particularmente las adormideras y amapolas, y su representación se recuperan, bien que puntualmente, con forma de expresión de la inquieta búsqueda sobre las fronteras del sueño y la consciencia. En esa línea, algunos artistas plásticos, ligados a la sensibilidad decadentista y simbolista, inician una búsqueda estética que tiene raíces espirituales y que pretende descubrir el ojo interior, explorando percepciones que los sentidos no podían registrar y que no se podían verificar por otras fuentes. De ahí que muchos artistas simbolistas sean, aún hoy, difíciles de interpretar. Algunas de estas búsquedas recorren los límites de la conciencia, en un tiempo en el que ciertos sectores de la sociedad se fascinaban por interpretación de los sueños, la hipnosis, el ocultismo, la evidencia, la magia, o los efectos alucinatorios de algunas drogas. Así pues, recordemos brevemente quién fue himnos. Dos conceptos tan cercanos como son el sueño y la muerte, temas tan recurrentes en la poesía, son dos dioses hermanos en la mitología griega, himnos y tánatos, hijos de la noche. La mitología siempre es una fuente de sorpresa y conocimiento. Sobre estos dos dioses encontramos lo siguiente. En la mitología griega, himnos era la personificación del sueño. Era hijo de Nix, la noche, y hermano gemelo de tánatos, la muerte no violenta. Su equivalente romano era Somnus. Su palacio era una cueva oscura donde el sol nunca brillaba. A su entrada crecieron amapolas y otras plantas hipnóticas. Según algunas fuentes, vivía junto a con tánatos en un palacio subterráneo cercano a de Nix. Según otras, lo hacía en una cueva bajo una isla griega, a través de la cual fluía Lete, el río del olvido. La descendencia que tuvo con Palsitea la formaban las cosas que ocurrían en sueños, los oniros. Los tres más importantes aparecían en los sueños de los reyes, Molfeo, Iquelo o Fóbetor y Fantaso. También Hera recurrió a Hidnos a través de Iris para que adoptara la forma de Fakes y en sueños se le presentara a su mujer y le explicara su muerte, pues la pobre Alcíon esperaba ansiosa el regreso de su marido, ignorando que éste había muerto hacía tiempo. Endimión recibió de Hidnos el poder de dormir con los ojos abiertos para poder así vigilar constantemente a su amada Selene. En el arte Hidnos era retratado como un hombre joven desnudo y con alas en los hombros o las sienes. También se le muestra en ocasiones con barba, parecido a su hermano Tánatos. A veces se ha representado como un hombre dormido en una cama de plumas con cortinas negras a su alrededor. Sus atributos incluyen un cuerno de opio inductor de sueño, un tallo de amapola, una rama de la que gotea el rocío del río Lete y una antorcha invertida. Morfeo es su principal ayudante y evita que los ruidos se le despierten. En Esparta la imagen de Hidnos siempre se situaba cerca de la de la muerte.